Viendo el golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos. Mi amigo Checheo Rivera en línea. Hola, Checheo, hermano, ¿cómo estás? Joche, mi cariño para ti y los tuyos ahí. Lo propio, lo propio, hermano. He querido tener esta comunicación contigo para que tú nos des tu posición, la posición de la familia Damirón en relación a este caso que se ha presentado a propósito de los premios Casandra y que ustedes quieren ya que les retiren el nombre de su señora madre a esos premios. Eso es correcto, Jochi. No sé por qué ese empecinamiento de mantener la discusión cuando es una voluntad que tenemos. Nosotros es un derecho que nos asiste de decidir nosotros el discurso que se le da al uso del nombre de nuestra madre. Luego de gotar todo un periodo de esfuerzo tratando de que la premiación se reencuentre consigo mismo y con su trayectoria histórica y más recientemente después de los desaciertos de asignaciones de premiaciones a personas cuestionadas y personas de poca trayectoria artística y más un paquete de otros problemas que han habido. Le notificamos con tiempo el interés nuestro. El mismo día de la última premiación en Acrobarte nos reunimos después hace ya más de cuatro meses reunimos con ejecutivos de la cervecería hicimos nuestro planteamiento depositamos un documento de siete puntos en la asamblea de Acrobarte que por manejo torpe del presidente se fueron a la luz pública donde inclusive habían dos de carácter confidencial que habíamos tratado con ellos y que no teníamos el interés de que se fuera al aire por no hacerle daño a una premiación a la cual hemos contribuido por más de 28 años y de la cual solo en 26 años obtuvimos beneficios afectivos y beneficios sentimentales. Nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de participación económica en la premiación. ¿Qué pasa? Que los dos últimos puntos que nosotros y ha sido la bandera que ellos han enarbolado con la intención no sé si de hacerle daño o de hacerme daño a mí que he tenido la la voz cantante la voz cantante en esto pero muchas veces la gente hace la cosa y le pasa como a Chacumbele esos dos últimos temas a lo único que perjudica es al premio y al gremio. Los dos temas son los siguientes se está esgrimiendo el concepto de que nosotros hemos pedido dinero nosotros no hemos pedido dinero nosotros hemos mandado comunicaciones reiteradas a cervecería y a y a para acrobarte fundamentalmente que es el interlocutor que nosotros escogimos porque acrobarte que organiza el evento y acrobarte que debería tener el control de su evento que lo han perdido a cambio de anuncitos a la directiva a cambio de anuncitos desde que una persona llega a posición directiva en el acrobato le meten un anuncio inmediato y ya está pago entonces nosotros hemos hablado de de los aspectos de desconocimiento del mérito de artistas de los sectores clásicos que se han excluido y se entregan en un picadillo que se hace antes del ceremonial este año más de la mitad de los ganadores no fueron a recibir el premio nosotros hemos hablado de que no es justo que si a Fernando Villalona y a Johnny Pacheco por más de cuatro años se le negó la presea por alegadas relaciones con el consumo de sustancias controladas porque eso lo dan a una persona que acaba de salir presa y que está obligado en problemas con niños y que tiene una conducta cuestionada hoy a la fecha de hoy no se le ha dado un reconocimiento a Freddy Ginebra el padre del teatro moderno junto con el señor Villalona que acaba de morir a Freddy no se le ha reconocido su valor pero sin embargo se le da un bonitillo que viene de México que hizo una novela y se pegó porque el premio ha venido pasando por un crossover de un premio de reconocimiento del arte nacional a un premio que se viene manejando con la intención de abrir puntos de mercado del punto de vista comercial para el patrocinador lamentablemente y era lo que nosotros no queríamos decir por eso tú ves que a Gloria Trevi la premia porque le interesa el mercado mexicano del sur de Estados Unidos y el mercado de la Florida entonces nosotros le dijimos a Croate nosotros queremos que el premio vuelva a ser lo de antes y que y que volviera a tener un solo auspiciador que es cervecería más nadie o de lo contrario si vamos a volver el evento un el evento la parte comercial un cambio de cualquier canal comercial y cualquier novela entonces tendríamos que hablar en otros términos ¿por qué? porque no es posible que mira Pablo Rojas acaba de decir hoy que el monto de publicidad yo creo que yo creo que es un poco exagerado que se que se colocó en el en el evento último presentado fue de cerca de 90 millones de pesos pero el evento costó según me dijeron alrededor de 50 o 60 ¿qué quiere decir? que los anunciantes que no son cervecería generaron cerca de 20 millones de pesos anuncios que no son cervecería nacional de la y tú sabes quién facturó y cobró eso ¿quién? bueno no fuimos los hijos de Casandra ni fue a Croate ¿quién facturó eso Checheo? ¿perdón? ¿quién lo facturó? ¿quién lo cobró? o pregunta a Croate ¿sabes qué te van a decir ellos? lo que dijeron anoche en el programa de María Cela que no fueron ellos entonces no fuimos nosotros y ni son ellos entonces nadie está autorizado a hacer un negocio dentro de un evento donde está el hombre de mi mamá ¿tú me entiendes mía? entonces nosotros dijimos ah pues espérate si esto es un evento que se va a tratar como un evento comercial con un fin comercial entonces tenemos que hablar en otro término porque entonces tenemos derecho todo lo que estamos aquí adentro de participar ok una pregunta Checheo parece ser por lo que he estado leyendo no tengo profundidad en el caso pero la gente de Croate la institución como Croate está como por pelear el nombre de Casandra mira lo que te voy a decir y ojalá que no lo hagan y esta advertencia va con la mejor buena fe mira lo que sucede y a todo el público en Radio Odiente que ponga atención a esto hay que tener mucho cuidado con eso porque las leyes son muy claras y establecen que todo el que participa dentro de un evento que tiene problemas de propiedad del nombre o problemas de derecho es pasivo de ir a la justicia todo el que participa anunciante etcétera son pasivos de ser sometidos a la justicia entonces pero veamos esto en el día de hoy salió un comunicado de cervecería nacional dominicana firmado por Franklin León que yo tengo que saludar y felicitar tanto Croate como cervecería recibieron una notificación vía algo así nuestra donde se dice que a partir de la fecha en que se recibió eso la familia había retirado toda autorización para el uso del nombre del premio del nombre de nuestra madre dentro del premio esta premiación puede y deberá seguir con otro nombre y que le vaya bien pero no con el nombre de Casandra este documento que publicó cervecería no menciona la palabra premio Casandra una vez no la menciona han tenido han tenido el cuidado de entender de entender que es una situación delicada ya y abundo sobre esto cervecería nacional dominicana empresa la cual nosotros no tenemos corazón con que agradecerle el esfuerzo que durante tantos años hizo por el nombre de nuestra madre es una empresa que tenga un proceso de transición ahora y cervecería no es una empresa común y corriente cervecería es una empresa que ha sido ícono de identidad dominicana pero ya no es una empresa dominicana ya es una empresa internacional quiere decir que hay unos lazos emotivos y unos lazos afectivos con el consumidor y con el país que ellos tienen que cuidar y yo no creo que a cervecería ahora mismo no es que le vaya a pasar nada ni es mi deseo pero yo no creo que le convenga en un momento de transición donde está está participando en un proceso de litis sobre algo que no le pertenece alguien dice que los premios eran propiedad de cervecería quiere que te diga por qué por qué los premios fueron propiedad de cervecería porque ya no lo son pero quiere que te lo diga porque porque en el año 2002 la directiva de Acroarte fue a Baninter a venderle el premio a Baninter ¿cómo? ah pero oye oye esos eran los dos puntos que nosotros no habíamos querido hablar Miguel Ángel Miguel Ángel Herrera me autorizó que utilizara su nombre para decir que eso cuando sucedió en el 2002 él lo dijo en una reunión de directiva de Acroarte y no se hizo nada al respecto en mi oficina recibí la visita de Mini Cáfaro y recibí la visita de Teodoro Hidalgo a nombre del señor Rafael Minicucci de cervecería donde nos explicaron que había habido reuniones dentro de Baninter para la adquisición del premio dejando cervecería afuera y nos dijeron oye tenemos 12 años trabajando juntos fortaleciendo el premio tú no sabes nada de esto yo digo no yo no sé nada de esto bueno nosotros queremos saber qué podemos hacer porque ahora mismo entendemos que nuestros intereses están en el aire le dije déjenme hablar con mis hermanos y yo lo llamo mañana hablé con mis hermanos y lo llamamos otro día para decirle miren redacten un documento donde nosotros le otorgamos el poder para que ustedes registren el nombre de Casandra y premio Casandra ok ok entonces Checheo el registro del nombre está en nombre de cervecería o de acrobarte no 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 espérate el registro se registró y la ley dice que el registro tiene un periodo de vigencia de 10 años y que hay una ventana de tiempo en lo cual si alguien tiene una intención de hacer un recurso de oposición lo puede hacer entonces nosotros esperamos que se vencieran los 10 años y cuando llegó la ventana depositamos un documento que le comunicamos que la cervecería Estela León lo sabe desde noviembre del 2011 donde le decimos mira ya que las condiciones que originaron que nosotros le dieramos ustedes el poder de registrar esto pasaron nosotros entonces vamos a depositar un recurso de oposición para que eso no se renueve se lo mandé Estela León a cervecería y ella lo recibió y yo lo tengo recibido entonces ¿qué hicimos? mandamos el recurso y el recurso y también no que las cuatro licencias que había quedaron sin efecto a partir del 30 de junio pero eso lo sabe todo el mundo de cervecería en Acroate porque nosotros lo hicimos de manera clara y lo comunicamos de manera clara entonces ellos dicen que hay un quinto un quinto registro un quinto certificado que emitieron anómalamente porque la ley dice que cuando porque déjame explícate cuando ellos enteraron que cervecería tenía los registros fueron allá y negociaron con cervecería a compartir los registros a cambio de una cláusula de un contrato en que Acroate nunca podrá poner otro patrocinador que no sea cervecería oye 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 lo intrínco directo entonces lo tengo por escrito y te lo puedo mandar por escrito entonces ¿qué pasa? ese registro viola la ley que dice que tú puedes compartir un registro compartir la titularidad del registro pero no puedes alterar el término de vigencia del registro y todos esos registros se vencieron en junio 30 de este año junio 30 de este año por eso que te digo por eso que te digo que nosotros nosotros no tenemos ningún compromiso en nombre con nadie y que lo que sucedió en el año 2012 fue lo que Carlos T. Martínez dice que él considera que nosotros le dimos una puñalada trapera a Acroarte en esa fecha no, 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 no Franklin León de cervecería nacional dominicana tiene que saber que quien dio la puñalada trapera en el año 2012 2002 fue Acroarte que fue a negociar en Baninter y tú sabes lo que sucedió ahí Jochi y Santos ¿qué pasó? oye ¿quién era la agencia de publicidad de Baninter en ese tiempo? a ver si tú te acuerdas ¿Staff? claro mi empresa sí claro entonces tú sabes qué pasó que como yo tengo un compromiso moral con la familia León lo he tenido hasta ahora pero ya cervecería no es la familia León como yo tengo un compromiso con la familia León ¿qué hice yo en ese momento? yo me la jugué dije bueno mira este certificado nosotros se lo vamos a dar a cervecería para que registren los premios poniéndome a que se enteraran en Baninter y perder la cuenta más grande de publicidad que ha habido aquí inclusive más grande que cervecería con quien nunca he tenido ninguna relación comercial entonces eso lo hicimos por principio porque nosotros teníamos un compromiso con cervecería de no dejar que un grupo de charlatanes dentro de Acro Arte cogieran el premio y se lo llevaran a Baninter eso lo saben ellos eso lo dije yo en la reunión que sostuvimos con la directiva estando presente el presidente de Acro Arte de ese año el mismo o uno de los que estaba negociando según se dice ese patrocinio y él no dijo nada y a mí tú me dices algo estando yo presente y yo me subo arriba de la mesa ¿entiendes? entonces ¿qué pasa con esos dos puntos? esos dos puntos lo que ha hecho es que él ha enseñado la enagua de Acro Arte la enagua de Acro Arte entonces nosotros lo que no queremos es más nada que ver con la premiación desearle muy buena suerte que se rumbe con otro nombre hay otros nombres que pudieran ser útiles y ojalá que lo puedan utilizar apelo en este momento en que ellos deben estar reunidos hay una asamblea en este momento yo apelo ojalá que alguien diga que lo está oyendo y le diga que lean el comunicado de Franklin León en el cual él dice que él entiende y respeta la posición de la familia y tuvo la prudencia de no mencionar lo que nosotros le dijimos que no se podía mencionar si él ha tenido esa prudencia es porque él entiende que no tienen autorización para eso y la oye la persona que menciona este premio en un documento escrito publicado en lo adelante tiene problemas legales al otro día yo no creo que en este momento de una manera graciosa sea inteligente proveerle a una empresa que tenga un proceso de reestructuración y de reorganización que es importante para todos los dominicanos no creo que es sensato traer ese problema ahora si ellos quieren que entremos en este terreno vamos a entrar yo soy hijo de Casandra yo no tengo nada que perder lo que yo tenía que perder lo perdimos hace dos años este año el nombre de mi mamá se mencionó dos veces lo mencionó Socorro Catellani lo mencionó una tinta española que dijo que tuvo que buscar quien era Casandra en Google porque hemos pasado por un proceso de quitarle la identidad al Casandra el Casandra es un evento comercial por eso fue que dijimos nosotros bueno ven acá si aquí se está produciendo un dinero entonces el dinero que se produzca aquí tenemos que sentarnos a hablarlo porque nosotros tenemos derechos sobre ese dinero también ya entiendo bueno oye oye ese es el punto ahora que nosotros queremos que ven a la soberana tranquila ya ven a Casandra quieta ya oye pasen la página búsquense otro nombre y sigan adelante si ellos confían tanto en eso tú sabes lo que dijo me da mucha pena lo que dijo uno de los periodistas que estuvieron la noche en el programa de María Cela que si Casandra no hubiera tenido el premio sus nietos hoy no sabrían quién fuera ella parece que esa gente no saben que hay una estación de metro con el nombre de ella dos plazas una estatua aquí un edificio de la televisora estatal con el nombre de ella estatuas en varios sitios escuelas en el interior oye Casandra tenía sus logros en la era de Trujillo Casandra es el artista más grande que ve aquí en el 60 lo siguió siendo en el 70 lo siguió siendo y en el 80 lo siguió siendo ahora antes del Casandra antes del Casandra Acroarte no pasaba del departamento de mensajería en el Evo Jiménez y en cervecería Acroarte no puede mostrar un logro que no sea ese y vuelvo y lo repito Casandra antes era durante y después Acroarte sin el Casandra no pasaba del departamento de mensajería en la cervecería entonces eso es lo que tiene que ver vean lo que tienen y sigan adelante pero olvídense del nombre de Casandra eso lo vamos a defender hasta la última consecuencia lo vamos a defender porque eso es lo único que nosotros tenemos muy bien bueno y eso no va a nosotros que no pierdan el tiempo en buscar intermediarios ni en llamar ni nada ellos que inclusive yo no entiendo si por algún lado nos dicen no que si hay posibilidad de concertación nadie establece concertación agrediendo al otro tú no crees correcto de verdad entonces lo peor es una entidad que anda tan manga por hombros que el presidente se queda callado y lo que hay son unos leguleyos hablando por él bueno bueno pues muchas gracias Checheo por concedernos estas declaraciones aquí en este programa el mismo golpe así mismo un abrazo un abrazo Checheo bueno ahí estaba Checheo Rivera bueno por lo que ustedes acaban de oír definitivamente no hay arreglo con eso no hay arreglo oh padre ese es el mismo golpe golpe de Jochi recuerda síguenos en twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos